El mundo mira con muchísima atención el crecimiento de la inflación en Venezuela. Hay solamente seis países en toda la historia que han tenido unos niveles de inflación similares al nuestro y son países característicamente socialistas. ¿Qué tal? Eso ha sido un motivo de alarma a nivel internacional, pero también para algunos sectores a nivel interno. Y si se compagina con algunos paliativos que ha venido empleando el gobierno para tratar de subsanar el problema de la inflación, la alarma es todavía mayor. ¿A qué me refiero de manera particular? Me refiero a la iniciativa del censo automotor, determinar cuántos vehículos hay en Venezuela y además exigir la presentación del carnet de la patria para que la persona pueda echar gasolina en su vehículo a un precio subsidiado. El carnet de la patria, como ya es conocido a nivel nacional e internacional, surgió como una iniciativa propia del actual partido de gobierno, el Partido Socialista Unido de Venezuela. En estos momentos el carnet de la patria se asocia directa y exclusivamente con una corriente política. ¿Sabrán quienes tomaron la iniciativa de implementar el carnet de la patria también para el suministro de gasolina que están incurriendo en un delito grave contemplado en el Estatuto de Roma? A ver, les cuento. El Estatuto de Roma, en su artículo número 7, habla acerca de los crímenes de lesa humanidad y de hecho enumera cuáles son, según ese estatuto, los actos o los delitos considerados crímenes de lesa humanidad. Entre ellos habla de Persecución de un grupo o colectivo con identidad propia, fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables, con arreglo al derecho internacional. Pero también habla del crimen de apartheid. Posteriormente, ese mismo artículo 7 define lo que considera crimen de apartheid y dice Se entenderá los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo anterior, ya los vamos a leer, cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. Pero más arriba, cuando define la persecución, dice Se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. Es decir, lo que está haciendo el gobierno nacional es privando a una parte de la población venezolana que no porte el carnet de la patria, es decir, que no porte el carnet creado por el partido de gobierno de obtener la gasolina a un precio único a nivel nacional. Esto puede contribuir a engrosar aún más los expedientes que ya hoy por hoy reposan en la Corte Penal Internacional. Yo soy Giovanna de Michele y esto es Hispano Posto.